Este 7 de julio ha arrancado la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Por delante quedan 15 intensos días en los que los representantes políticos llevarán su mensaje a toda la ciudadanía. SUMAR, Partido Popular y PSOE han sido las formaciones que se han echado ya a la calle a iniciar una nueva campaña con el tradicional acto de la pegada de carteles que supone el pistoletazo oficial de salida para pedir el voto a los ciudadanos. La confluencia de izquierdas que lidera en España Yolanda Díaz, SUMAR, se dio cita en el barrio del Tinte junto a la sede de comisiones obreras, lugar habitual elegido por esta para comenzar a pegar sus primeros carteles. Y Delfonso Benítez explicaba a los medios las razones por las que los utreranos y utreranas tendrían que votar a SUMAR. La palabra SUMAR es muy linda y es muy bonita. Y SUMAR para nosotros lo que significa es libertad, lo que significa es derecho a todos los colectivos, lo que significa es el respeto al medio ambiente, lo que significa es el que todo y cualquier persona joven tenga el derecho a una vivienda digna, a un trabajo con una cualidad y cuantividad con toda su exclusividad, para que no vuelvan a ocurrir los momentos que ocurrieron hace años anteriores con el tema de la memoria histórica, que eso no se puede olvidar. Y entre otras, por ejemplo, el tema de que hoy concurre en España. Hoy, en este momento, en España, se diga lo que se diga, lo que quiera decir la prensa, pero en España hoy en día se ha conseguido que se baje por debajo de los dos millones y medio de parados como no ha existido jamás en España desde hace 20 años. Y hoy, en concreto, miramos por ti, miramos por mí, miramos por nuestros ciudadanos. Y hoy en día tenemos la capacidad de poder decir de que hace 30 años de que no se consigue la cantidad de personas que están inscritas en la Seguridad Social, cotizando para todo el respeto de más y de los pensionistas. Por último, pidió el voto para sumar. Tenemos un programa, un programa para defender, un programa para respetar y un programa para hacer. Por eso, desde aquí, pido que el día 23 las urnas se llenen y se llenen de sumar, que es lo que necesitamos, que nadie se quede en su casa, lo que necesitamos son sus votos, sus votos, que nadie quede un voto en su casa, que nadie se abstenga, votar, votar y votar, programa, programa y programa, porque el programa que nosotros tenemos es para cumplir y hacer, y vamos a hacer para cumplirlo y respetar todo y absolutamente lo que nos pidan nuestros ciudadanos. Muy numeroso el grupo del Partido Popular Utrerano que salió a pegar los carteles en la que participaron los cabezas de lista del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados y al Senado, junto al alcalde de Utrera. El PP sevillano ha apostado por Utrera para comenzar la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio, algo que Curro Jiménez ha agradecido. Este inicio de campaña, como habéis podido comprobar con el acto que hemos tenido en un restaurante de Utrera, realmente es la demostración del apoyo que está teniendo Utrera por parte, yo diría, por supuesto, del presidente y del conjunto del Partido Popular. Han decidido, aquí tenemos, pues al que seguramente será el ministro de Hacienda, que ahora le preguntaréis largo y tendido, y a un senador, alcalde de Carmona, y que han querido estar, han elegido la ciudad de Utrera, y yo les agradezco, como no puede ser de otra manera, el que estén hoy aquí con nosotros. Y, por supuesto, como podéis ver, pues todo el equipo que tenemos detrás para realmente seguir haciendo que Utrera salga en los medios desde el punto de vista positivo de que el Partido Popular ha dado, literalmente, el campanazo en Utrera y lo tenemos que seguir dando en estas elecciones generales. Para el alcalde de Utrera, esta ciudad, en estos comicios, se juega lo mismo que el resto de España. Bueno, Utrera yo creo que se juega lo mismo que se juega España, ¿no? Cuando se está debatiendo, por una parte, lo que es un nuevo modelo territorial por parte de ciertas fuerzas, y hoy por hoy, la única que garantiza, desde mi punto de vista, y creo que desde muchas personas en toda España, la única que garantiza la igualdad y el progreso de España, lo marca el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros, desde Utrera, claro que no jugamos mucho. Y yo, por lo menos, en las palabritas que antes dirigí, lo que trataba de trasladar a todas esas personas que han confiado en nosotros a lo largo de las elecciones municipales, que estas elecciones son, si cabe, muchísimo más importantes que las elecciones municipales, porque no jugamos el futuro de nuestro país, el futuro de Andalucía y, por supuesto, el futuro de Utrera. Y estamos muy contentos y muy satisfechos de que tanto el Juan de la derecha como el Juan que tengo aquí a mi izquierda, pues son dignísimos representantes de la provincia de Sevilla. El candidato al Senado por el Partido Popular de Sevilla, Juan Ávila, coincidía con el alcalde de Utrera en la importancia de estas elecciones que tienen para los municipios sevillanos. Estamos aquí con nuestro alcalde y visibiliza perfectamente lo que es el cambio de política en Andalucía y en la provincia, en las últimas municipales. Yo creo que cuando antes preguntaba qué significa este cambio de forma estructural para una provincia, pues habemos dos alcaldes. Es fundamental. Hay infraestructuras que están olvidadas en la provincia de Sevilla, tanto en el transporte, políticas transversales de movilidad, políticas también muy importantes a la hora de mirar por nuestros ganaderos, por nuestros agricultores, por el sector primario, que acordármelo en la pandemia, que fue un sector que nos sacó adelante. Hay muchos sectores que en una provincia de Sevilla hay que trabajar. Y hemos estado sencillamente abandonados durante estos cinco últimos años. Necesitamos un gobierno estable, necesitamos, como ha dicho mi compañero Juan, un gobierno que se siente a hablar con los agentes sindicales, con los agentes políticos, que promocione y participe del diálogo, del consenso. No queremos confrontaciones, no queremos esa guerra a la que los ciudadanos ni están acostumbrados ni se lo merecen. Los ciudadanos lo que quieren es que les resolvamos los problemas. El cabeza de lista de los populares sevillanos, al Congreso de los Diputados, manifestó su ilusión por arrancar la campaña en Utrera, que es ejemplo de que el cambio es posible. Agradecimiento a Utrera, a su alcalde, a Curro y a todo su equipo, porque empezamos la campaña aquí, porque teníamos la ilusión de poder hacerlo con ellos, porque creo que Utrera es un ejemplo de que el cambio es posible y él lo ha demostrado con el equipo, con esa alcaldía. Y a partir de aquí quedan 17 días de campaña, lo hacemos con muchísima ilusión. Creo que se transmite algo muy importante, que es lo que ven aquí, que es un gran equipo, gente con mucha ilusión, y la ilusión es hacia el cambio. ¿Y el cambio para qué? Para volver a la cordialidad, al diálogo, al consenso, al acuerdo, a volver a construir y no estar todo el día confrontando, a tomar esas referencias en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental. Y sinceramente creemos que esa es la alternativa, la representa sin lugar a dudas el presidente Feijó. Y yo creo que el conjunto de los españoles, como bien decían, que lo que quieren es eso, tienen claro su opuesta. Y lo que nos queda es en este tiempo trabajar todos muy duro para convencer a aquellos que puedan tener alguna duda de que si concentramos el voto, si se concentra el voto en la figura del presidente Feijó, creo que España tiene un futuro por delante muy, muy importante, muy, muy interesante, y en el que encuentren esa persona que realmente refleja el conjunto de los españoles. Pero creo que todos compartimos que Sánchez no es la representación de los españoles. Y Feijó, sin duda, es la persona que sí que tiene esos valores, esos principios, ese trabaja bien, sé serio y trabaja para los demás, yo creo que eso es lo que piden los españoles. El PSOE de Utrera arrancaba la campaña para las generales del 23J frente al Colegio Álvarez Quintero, lugar habitual para la formación política. José María Villalobos, secretario general de los socialistas utreranos, declaraba que este es un momento tremendamente importante. Es tremendamente importante para España, para Andalucía y para Utrera, porque al final, el día 23 de julio, cada utrerano, cada andaluz, cada español, va a depositar en su voto una serie de intenciones. Y yo quiero aprovechar el momento para pedirle a los utreranos y a las utreranas que reflexionen, que si quieren que sigamos aumentando el salario mínimo interprofesional y que quien menos cobre en España trabajando sus 40 horas semanales, cobre más de 1.000 euros al mes. Si quieren que las pensiones sigan subiendo un 8% al año, al mes, como han subido en el año pasado, y que en Utrera hay más de 9.700 pensionistas. Si quieren que sigamos con una política de becas que vaya aumentando y que le vayan dando cada vez más oportunidades a los chavales. Si quieren que de verdad estemos peleando por la igualdad real entre hombres y mujeres. Si quieren que quien menos tenga, tenga al menos lo mínimo para tener una vida digna. Si quieren que siga aumentando el empleo hasta niveles como los que estamos viviendo, que son no conocidos en nuestro país. Si quieren además que los contratos que se firmen sigan siendo contratos indefinidos o fijos, como se está haciendo ahora mismo en nuestro país, gracias a todas las leyes que han sacado adelante el Gobierno del Partido Socialista. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir adelante, pues el 23 de julio toca votar al Partido Socialista Obrero Español. Por último, Villalobos pidió el voto para el Partido Socialista. El día 23 de julio tenemos la oportunidad de ir a votar y el día 24 de julio tenemos que conseguir entre todos que la izquierda siga gobernando en este país. Tenemos que conseguir entre todos que el Partido Socialista Obrero Español siga siendo la fuerza más votada en este país, que gane las elecciones y que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno.